qué tal queridos hermanos de esta catequesis de confirmación quiero darle la más cordial y fraternal bienvenida a todos ustedes quienes hacen parte de esta catequesis propia de un minuto virtual y distancia lo primero que hay que saber es que esta catequesis sin duda alguna usa las herramientas virtuales los tips de la nueva comunicación y todo para poder evangelizar a través de estos medios masivos a ustedes de igual manera esta catequesis los invita a ustedes también a poder encontrarse en un retiro espiritual que van a tener a lo largo de todo este periodo de inicio del proceso en estos dos retiros uno inicio y otro el final allí vamos a ir impactando vamos a ir encontrándonos con el señor necesitamos el encuentro con el señor que es lo que estamos pidiendo en estas nuevas evangelizaciones es lo que necesitamos si nos damos cuenta la catequesis pasadas de unos años atrás uno llegaba la catequesis y el catequista tenía como la mentalidad de que ya tú había vivido el encuentro con el señor ahora no ahora la idea es que nosotros comencemos de cero de que sepamos que no ha habido nada tú con el señor y de allí vamos a comenzar a trabajar de qué se trata esta catequesis se trata en fin de un inicio a la vida cristiana la confirmación que sin duda alguna es donde confirmamos la fe y junto al sacramento del bautismo y de la comunión son los sacramentos de iniciación cristiana en el cual tú vas como reformando o reforzando perdón la vida espiritual aquella vida en cristo aquella vida realmente que todo cristiano necesita estar comprometido junto al señor te doy la más cordial bienvenida y te espero en durante este proceso y en estos módulos que iremos compartir esta catequesis costa de tres módulos y cada módulo tiene cuatro temas que vamos a desarrollar durante 12 semanas y también pues sin duda alguna los dos retiros espirituales y los encuentros personales como la primera reunión que vamos a tener la reunión de fin de periodo y cada momento en que tengamos ese espacio de encuentro el primer módulo trata de quién es jesús lo que te había contado anteriormente es ese encuentro con el señor quién es el maestro quién es aquel pastor que realmente en la historia de la salvación vamos a ir conociendo a través de las sagradas escrituras pero también a través de una experiencia personal a través de conocer quién es realmente el señor también tenemos el módulo del discipulado no puede faltar el discípulo porque a medida que tú te encuentras con el señor hay un seguimiento hay un seguir y recuerda que en la escuela de jesucristo nadie se gradúa él es siempre es el maestro y nosotros los discípulos y tres no puede faltar porque la liturgia es tan importante en nuestra vida cristiana que de ella también vamos a aprender un poco de los ritos cuáles son los signos símbolos que encierra realmente este rito tan importante de la confirmación y en ella en que recibimos la fuerza del espíritu santo como se hace presente a través de esta celebración por medio en posición de mano del obispo y de sus ministros por eso te invito a que estés atento a cada momento a cada semana no te pierdas paso a paso porque tal vez si te pierdes uno te desequilibras y realmente no vas a poder comprender el siguiente paso que vas a dar es como un prerequisito realmente y estos módulos te van a llevar sin duda alguna a seguir afianzando esa vida de fe te esperamos y que participes con todo el ánimo ya ten cuidado con el plagio eso no es del señor señor nos pide decir siempre y en todo momento la verdad es una experiencia propia es algo personal es algo tuyo con el señor los docentes quienes van a estar allí acompañándonos quienes van a estar allí realmente mirando el proceso ellos no van a ver si escribes bien si escribe mal lo que nos interesa es el contenido la esencia realmente es lo que tú tu experiencia que estás viviendo la puedas transmitir a través de todos los trabajos los talleres las evaluaciones todo el proceso que vamos a tener allí y el acompañamiento personal y se bendiga ánimo